A partir del día, entre el 12 y el 18 de agosto, en San Bernardo, se está haciendo la tercera versión del Festival de Cine de San Bernardo. En esta oportunidad es en homenaje al maestro y pintor Jorge Elías Triana, quien nació en San Bernardo, aunque vivió mucho tiempo en Cartagena, en sus pinturas reflejó sus vivencias en las montañas de San Bernardo. Nos acompañan en esta versión sus hijos, reconocidos productores de cine, actores y su hija Gloria, que es crítica de arte, también nos van a acompañar en el homenaje a Jorge Elías Triana. Tenemos invitados en diferentes categorías, como tenemos el Congreso Audiovisual, tenemos invitados nacionales, internacionales, pero también van a participar personas locales, o sea, hay categorías de cortometraje donde participan los jóvenes del territorio y las personas del territorio y hay otra categoría que es Ibagué, donde participa toda la ciudad de Ibagué, tanto en la parte rural como urbana, y hay otra categoría nacional que son los que se presentaron hoy en la rueda de prensa, donde tenemos colectivos importantes como Ojo al Sancocho, Quilichau, hay muchas, y también tenemos productores de cine importantes que nos acompañan en esta versión, precisamente por el homenaje que se le hace al maestro y pintor Jorge Elías Triana. Bueno, básicamente, así como lo reconoce el Ministerio de Cultura, es un tema innovador en todo sentido, que lo que se busca es que la comunidad participe directamente, especialmente los jóvenes, en representar a través del audiovisual todas sus vivencias y todo lo que sucede en el territorio, y Corpo San Bernardo es una corporación turística, agrícola, agrícola, turística y cultural, que lo que busca es articular la parte pública, la privada, la academia, y sobre todo que haya participación directa de la comunidad, para que se refleje en el audiovisual, una forma de expresar el espacio que estamos en paz, además San Bernardo es reconocido como el corredor verde de Ibagué, porque es donde hay mayor cantidad de reservas naturales, en número de hectáreas, y sobre todo que el aire es puro, tenemos café, cacao orgánico, productos que son orgánicos, que muy difíciles se encuentran ya en cualquier parte a nivel mundial. Pues previamente a esto, la ESAB ha hecho unos ejercicios directamente desde la ESAB, que se van a certificar, lo que pasa es que es muy difícil contarles tantas cosas, esta articulación que se hizo con las seis universidades fue muy importante, toda vez que tanto la Universidad del Tolima, la Universidad Cooperativa, la Universidad de Ibagué, la ESAB, la CUNI Uniminuto, están dando unos aportes muy interesantes, que hacen que esta sinergia sea muy importante, por eso les entregamos hoy ese hilito rojo, que ustedes saben que es una leyenda japonesa, que lo que busca es articular y unir esfuerzos para lograr los objetivos entre todos, especialmente en la parte agrícola, turística y cultural.